El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos. Hoy, queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey. Hoy, la palabra del Señor nos está recordando el reinado que el Señor ha venido a instituir en nuestras vidas. Ese reinado que es el cielo mismo. Y ustedes saben que el cielo mismo es la presencia del Señor en nuestros corazones. Este reinado, este reino no es de este mundo. Por eso, este lenguaje que nosotros escuchamos, esto que nosotros nos hemos propuesto vivir, cuando nos hemos propuesto vivir nuestra fe, nuestro catolicismo, nuestro cristianismo, nuestra fe, es un lenguaje que va contrario a lo que el mundo nos propone. Por eso, por eso son muchos los elegidos, muchos, 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 ¿cómo es que dice el día? Muchos los llamados, perdón. Pero no porque no estemos escogidos, no porque no seamos elegidos por el Señor. El Señor nos elige a todos. Nos ha pensado desde la eternidad para que disfrutemos con Él su presencia, para que disfrutemos con Él la felicidad. Pero muchos no son escogidos porque se quedan a orillas del camino, porque creerle a Dios no es fácil. El estar usted aquí sentado es un desafío, sépalo. Es un desafío. El estar usted aquí escuchándome es un desafío en estos tiempos, porque el reino de Dios no es un reino de este mundo. Esto tiene un lenguaje de eternidad. Hace ocho días meditábamos en la conciencia de lo eterno, la conciencia de saber que nosotros estamos aquí de paso. Por eso nuestro Rey, nuestro Señor, ese Rey, se sube a un trono que no es muy agradable. Y ese trono que no es muy agradable se llama la cruz. Por eso no se puede entender cómo así, que tú siendo Dios no puedes bajar de esa cruz. ¿No? ¿Le decía a quién? No, la gente, los soldados. Bájate tú, bájate tú. Si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y no se bajó de esa cruz, sino que en esa cruz nos enseñó el amor y la misericordia que nos tiene Dios. El amor y la misericordia que nos tiene Dios. Por eso cuando tenemos un encuentro con la cruz, cuando nos damos cuenta que Él derramó su sangre por nosotros, no volvemos a ser los mismos. Yo no sé ustedes si son los mismos. No sé si ustedes son los mismos cada vez que vienen aquí, pero cuando uno tiene contacto con el Señor, uno no es el mismo. A uno se le pega una locura que uno ya no vuelve a ser el mismo. Créanme, a mí a veces me pasa. Dios mío, quiero volver, miro a veces para atrás. A veces yo tengo la tentación, como yo creo que también ustedes tienen la tentación de mirar hacia atrás. Y yo digo, Dios mío, miro para atrás. Quisiera volverme para atrás. Tengo ganas de irme para atrás. Pero no puedo. No se puede, porque una vez que Dios llega a tu vida, tú no vuelves a ser el mismo. Se mete y no vuelves a ser el mismo. Por eso cuando uno es el mismo siempre, cuando uno no... A mí me cuestiono, cuando uno no... Uno está ahí como estancado, uno dice, Dios mío, tengo que cuestionar porque a lo mejor necesito un encuentro, un toque real contigo, un toque real. Porque nosotros podemos tener un contacto con la fe de una manera muy tradicional, muy somera, muy superficial, muy por encima. Pero cuando le permitimos a Él que entre, es imposible no ser feliz. Es imposible no tener esperanza. Es imposible, ¿sí? Es imposible no luchar por no caer en tentación. Es imposible no luchar por levantarse. Es imposible no buscar la gracia. Es imposible quedarse ahí fracasado. Es imposible. Pero este reino exige ese desafío, ¿no? De nuestra voluntad, nuestras voluntades. ¿Y cómo está nuestra voluntad? A lo mejor de pronto está disponible, pero también puede estar dormida. Nos acostumbramos a esto. Y esto es un grave peligro, acostumbrarse a esto. Acostumbrarse. Mira, uno hasta puede llegar a la iglesia a ojos cerrados. Ya usted no tiene ni qué pensar por dónde coge, ni por dónde dobla, ni qué mapa tiene, ni poner GPS. Usted puede estar ya acostumbrado ahí. Cierra los ojos y ya maneja. Ya sabe que aquí hay un policía. Ya sabe que adelante hay alguien lento que maneja y que conduce. Entonces, ya sabe, se le estaciona el carro solo. Viene a la iglesia, se sienta. Vuelve y se va. Y se le fue el domingo y se le fueron sus días y se le pasa el tiempo. Y usted vuelve el siguiente y cae en una rutina y en una costumbre. Que no le está dejando nada. Eso es un grave riesgo. Y el tiempo pasa impresionante. El tiempo pasa. Y a veces meditamos de pronto con risa, ¿no? Y nos causa gracia cuando hablamos de pronto cómo vamos envejeciendo. El famoso ejemplo de la foto, el que yo miro. Y a veces a uno le causa gracia, pero es que el tiempo es un instante. Y nos causa gracia, pero va pasando. Va pasando. Y uno va envejeciendo. Y uno se va dando cuenta de que uno ya, uno llega un momento de tu historia personal que te vas dando, te vas a dar cuenta. Si no te has dado cuenta ahora, llega un momento de tu historia. Si no te has dado cuenta ahora, que te vas, vas a ser consciente de que no eres de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Esto viene, esto está de paso. Por eso, a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esto es un desafío. Este reinado que el Señor nos propone, el reinado que el Señor nos propone no es el reinado de la prepotencia y de la soberbia. Donde yo considero, porque pues, yo sé que de pronto no estamos acostumbrados a monarquías, ¿sí? a monarquías ni nada de esto, la vemos por televisión, pero a lo mejor nuestras casas las hemos convertido en una monarquía. En una monarquía, en un reinado, mi pequeño reino, ¿no? Donde yo soy el rey, donde me atienden, donde yo mando, donde todo se hace, se hace todo lo que yo diga, en donde mi vida de pronto puede ser ese pequeño reino donde yo manejo, donde yo digo, donde yo quito, donde yo pongo, donde yo soy el que controlo, donde yo soy el que, sí, el que abro o cierro. ¿Sí? Pero este reinado nos propone el reinado de la pequeñez y de la humildad. El que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí no estamos llamados a cacarear como las gallinas. No estamos llamados a cacarear el huevo que ponemos. Nosotros estamos llamados a creerle al Señor con mucha humildad, se necesita mucha humildad. Este reino no es de este mundo. No es de este mundo. Miren, hay mucha gente, sí, hay mucha gente que le dice, pero, pero por qué la iglesia prohíbe esto, pero por qué la iglesia dice esto, pero por qué la iglesia dice esto. A veces, nuestra moralidad se basa en prohibición, ¿no? Es que nos prohíben, es que nos dicen, es que, ¿por qué tal cosa? Padre, ¿usted por qué no se casa? ¿Por qué le prohíben casarse? Hay gente que le dice a uno, gente, hasta de fe. Porque es que este reino no es de este mundo, va en contra de este mundo. Nuestra vocación es sobrenatural. Ser cristiano en estos tiempos es sobrenatural. No es natural. ¿Sí lo sabía? No es natural. Sobrenatural porque vas en contra de lo que tu naturaleza te pide muchas veces. No sé si nos vamos entendiendo. Entonces, a veces nos basamos en prohibición, en leyes, en no se puede, no se puede, no se puede. Aquí nada nos prohíbe, nada, nada, nadie te prohíbe, Dios no te prohíbe, nada, no hagas, no te prohíbe nada, nunca te lo va a prohibir porque Dios no es un dictador. No te lo va a prohibir y es que usted tiene que hacer. No, Dios te va a invitar. Cuando tú te enamoras de Dios, ya no suena a prohibición. El lenguaje de la fe, todo esto que nos propone la fe no suena a prohibición, no suena a carga, no pesa, sino que tú respondes con espontaneidad y con libertad. Eso es lo que vale la pena, ese es el sentido, es el sentido de esto que nos propone el Señor. es que la iglesia me prohíbe, es que esto, no, es que yo quiero vivir en santidad, yo quiero vivir este reino, yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo anhelo, yo lo quiero y sé que va en contra de muchas cosas, pero va en contra de muchas cosas para conquistar lo que Dios tiene preparado para mí, que es la felicidad eterna. la mayor y más grande frustración de Dios es un corazón triste. La mayor y más grande frustración de Dios es ver un alma condenada, que se condena sola cuando es un alma que ha sido destinada para las alturas, que ha sido destinada para lo eterno, que ha sido destinada para lo grandioso, lo maravilloso. creerle a Dios, vivir en Dios no es un desperdicio, desperdicio es no estar viviéndolo. El otro día escuchaba a alguien que me decía, Dios, que su hijo estaba, su nietecito estaba como muy acercado, cercano a la fe, cercano a la fe y decía, padre, yo tengo miedo de que él se le ocurra hacer cura. Muchos de ustedes, muchos de ustedes, perdónenme que se los diga, muchos de ustedes a lo mejor tienen miedo que su hija les salga con que va a ser monja o que va a ser cura, a lo mejor tienen miedo. ¿Sí? En mi casa tenía miedo también en cierto tiempo. Bueno, yo ya me metí y recuerdo mi hermanita menor, bueno, ya se casó, pero me acuerdo que empezó tan bien que quería ser monja y uno de mis hermanos me dice, suficiente con usted. porque nos da miedo, a veces pensamos que esto es perder, perder, a veces pensamos que es perder y yo se los puedo decir que creerle al Señor es ganar, es ganar. y esta historia que yo les contaba una vez, esta historia de ganar, a veces uno piensa que esto es protagonismo, que es aplauso, que es gloria, no, muchas veces, muchas veces es salir por la puerta de atrás, muchas veces es no aparecer y esta historia de una vez que yo vivía, ¿se acuerdan? la del dicho aeropuerto en Costa Rica, estaba yo llegando en Costa Rica, ¿no? y bajando, ya estaba saliendo de Costa Rica, ya estaba saliendo del aeropuerto y empiezo yo a sentir los flashes, las cámaras y yo decía, pero ¿cómo lo reciben a uno aquí de bueno? ¿no? y uno empieza a caminar, uno saca pecho y empieza a uno, ¿sí? y atrás mío venía un actor de televisión, ¿sí? y yo sacándose, ¿sí? porque en esto no eres tú, no eres tú, no es esa gloria, a él es el que lo reciben, con aplausos, con todo, con letreros, con gloria, a uno lo recibe, de pronto, no lo recibe a uno nadie, pero el Señor, todo, todo, todo el Señor, todo lo que uno hace, el Señor, todo, lo recibe para su gloria, porque no es este mundo, la recompensa, lo mejor, pero uno no la va a ver en este mundo, Santa Bernardita Subirú, los que estuvieron en Lourdes, ¿quiénes estuvieron en Lourdes? aquí que están, Lourdes, levanten la mano sin miedo, en Lourdes, los que no han ido a Lourdes, cuando vayan a Lourdes, el santuario de Lourdes, van a encontrar esa historia de Santa Bernardita, cuando vean la Inmaculada, ahí en la gruta, hay una frase que a mí, cuando yo fui a Lourdes, me impactó muchísimo, siempre, me impactó muchísimo, algo que le dijo la Virgen a Bernardita, en su aparición en Lourdes, y le dice a Santa Bernardita Subirú, a la niña que la vio, le dice, hija mía, no te prometo, la felicidad en la tierra, hija mía, no te prometo, que vas a ser feliz en la tierra, o sea, ahí se la cantó clarita, no vas, a pasarla muy bien en esta vida, vas a tener pruebas, y dificultades, o no, o no se escucha eso, no te prometo la felicidad, en la tierra, pero si le, después le añadió, tu felicidad, va a estar, en el cielo, y esa es la esperanza, y esa es la esperanza, usted no pretenda, que todo va a ser una maravilla, en su vida, cuando hay algo, que vaya en contra, en su vida, no se desanime, no reniegue, no se aleje de Dios, no pelie con Él, no se desanime, sepa que todo lo que usted vive, en este mundo, es pasajero, y que lo que le tiene reservado, el Señor a usted, es la eternidad, por eso, estamos alegres, porque este reino, también lo vamos a heredar, nosotros, y si eso no nos conmueve, que hacemos aquí, cristianos, de parafina y chocolate, nos derretimos, con cualquiera, nos miran mal, nos vamos a quejar, toda la vida, de lo que nos pasa, o simplemente, nos levantamos con ánimo, y seguimos luchando por esto, miren, a lo mejor, hemos caído, y a lo mejor caeremos, pero cuando uno tiene conciencia, de donde uno quiere ir, uno siempre se levanta, uno siempre se levanta, usted no está destinado, a cargar, con culpabilidades, y con su pasado, pero hagamos algo, ¿qué estamos haciendo, nosotros, todos, porque esto también, miren, miren, yo aquí no estoy, mandándole a usted, nada, esto es mutuo, ¿qué estamos haciendo, por nuestra salvación? ¿qué estamos haciendo? El otro día, si también he escuchado, ese testimonio, de la monjita en Siria, y ella contaba, que su mamá, hablando con sus amigas, y las amigas, hablando de sus hijos, que sus hijos, que tal cosa, que el médico, que el abogado, que la que se fue, que la que estudió sus éxitos, y su hija, ¿qué está haciendo? No es monjita en Siria, y usted, ¿por qué no le ha dicho a su hija, porque está en Siria, y monjita, y la van a matar, y la van a, mejor dicho, por allá, y está loca su hija, y usted esto, y lo otro, y la señora les decía, si la matan, si se muere, tengo la garantía, de saber, que el señor, la va a recibir en su reino, yo más bien, me preocuparía, por sus hijos, ¿qué están haciendo sus hijos? Pues los mató, las mató a las amigas, esas conversaciones, ¿qué están haciendo sus hijos? Y a veces nos cuesta, nos cuesta entender, nos cuesta entender el lenguaje de eternidad, también recuerdo, también era seminarista, y un joven policía nos decía, y ustedes, ¿cómo hacen? Y nosotros, pero ¿cómo hacemos de qué? De aquello, ¿sí? ¿cómo hacen? ¿de qué? De aquello, pues, lo que todo hombre necesita, pues uno va entendiendo, pero no se hace el loco, ¿no? ¿de qué? ¿cómo hacen? Pues nosotros no hacemos nada, nada hacemos, hombres somos, nada hacemos, ¿saben quién es el que hace aquí? ¿Quién es el que se lleva la gloria? El señor, el señor, miren, yo soy un milagro del cielo, soy un milagro del cielo, no porque no tenga posibilidades, sino porque el señor, es el que me asiste y me respalda, es el señor, ese es el secreto, ese es el secreto, no más, es cuestión de decirle sí, usted esposo, ¿no? Los esposos, ¿usted cómo hace? ¿Para aguantársela? ¿Usted cómo hace? Ven, dígame, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hace? Para no mirar a otra, ¿cómo hace? Les pregunto yo, ¿cómo hacen? Y entonces uno dice, es que no, yo estoy completamente seguro, ustedes no hacen absolutamente nada, pero si le creen a Dios, si le abren su corazón a Él, yo sé, y tengo la certeza, que el señor les da la gracia, ¿sí o no? Y les digo a las mujeres, ¿usted cómo hace para aguantárselo a Él? O como Juan Pablo II, cuando les decía a los jóvenes, en un encuentro en Chile, y les decía, ¿ustedes creen en Jesucristo? Y los jóvenes, sí, y creen y lo aman, le quieren confiar, sí, ustedes creen en la castidad. Porque pensamos que todas estas cosas, son una cámara de tortura. Porque vemos, esa es nuestra mentalidad. A veces nosotros nos dejamos llevar más por nuestro instinto animal, y no valoramos y no apreciamos los dones y talentos que Dios nos ha dejado, nos ha dado y nos ha regalado. No apreciamos nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Y muchas veces somos más primarios, instintivos, cavernícolas, y no utilizamos lo que el Señor nos ha dado. Razón y voluntad. Nuestra inteligencia y nuestra voluntad, para entender que todo es bueno, pero muchas veces todo no es conveniente, todo no es conveniente, todo no me sirve, y que yo necesito, sí, empezar a pedirle al Señor su ayuda. No es conveniente. No todo sirve. ¿Qué haces tú por tu salvación? ¿Qué haces tú por la eternidad? ¿Qué haces tú? Porque en algún momento, y esto no es terror, en algún momento nosotros nos vamos a ver de cara a esta realidad, de entender que nosotros no somos de este mundo. cuando usted esté ahí a borde, al borde de ese paso, tan importante, tan especial, y que hace parte de la vida, cuando usted hace ese paso importante, que se llama la muerte. Y digo, es importante, porque para vivir es necesario morir. Cuando usted esté ahí, de cara, a ese paso importante, necesario, y que va a llegar ahí. ¿Cómo se va? Santa Teresita del niño Jesús, otra vez, salió aquí colar otra vez. Decía algo, una frase, no quiero ser santa a medias. Qué moja tan radical. No quiero ser santa a medias. Una sola cosa temo, y es hacer mi propia voluntad. No quiero ser santa a medias. Una cosa sola temo, y es hacer mi propia voluntad. ¿Estamos a medias? ¿Estamos o no estamos? Entonces esto es maravilloso. Volvamos nuevamente a nuestro centro, volvamos nuevamente a esto, no tengamos miedo, no tengan miedo de Dios, no tengan miedo de Dios. Dios no es un desperdicio, Dios no es un desperdicio, vivir la fe no es un desperdicio, es una ganancia. Pero lamentablemente, esto es lo que aparentemente se ve. Esto es lo que se vende, y lamentablemente, esto es lo que muchos de nosotros reflejamos. Reflejamos. Usted se sienta a orar, y se duerme. Usted se levanta y sabe que tiene que venir a misa, y a veces dice, ¡ay! Y nos vamos pasa en Bonifacio, ¡ay! ¿Será que hoy? Y vuelve el ejemplo, nos pasamos el día a veces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Deshojando margaritas. Dios está llamado a ser santo, y sepa que ser santo, no es fácil. Porque todo es, para la gloria de Dios. Dice el Señor, le decía el Señor a los apóstoles, y con esto los lleno de esperanza, para que no se desanimen, para que se animen, para que sonrían hoy. Dice el Señor, para ustedes, es imposible. No se preocupen, para ustedes, es completamente imposible. Ahí los estaba animando, ¿no es cierto? Es imposible ser santo, pero para Dios, no hay nada imposible. Para Dios, no hay nada imposible. Miren, yo se los digo con humildad, si Dios pudo conmigo, yo sé que muchos de ustedes son más santos que yo, y son mejores. sin compararme ni nada, esto no es comparación, son gente más sacrificada, hay muchos de ustedes que a mí me conmueven, me conmueven, porque yo sí digo, yo soy un amado del Señor, a mí el Señor me ha consentido demasiado, me ha dado demasiado, yo sé que muchos han pasado, pasan por momentos de esfuerzo, de lucha, y yo digo, Dios mío, a mí me conmueve eso, me conmueve la gente que lucha, no la gente perfecta, que la vida todo lo tiene perfecto, todo está bien, sino la gente que se levanta, que lucha, que insiste, que es cerca, que es cerca en buscar, en buscar, es inquieta, no se cansan, no se conforman con quedarse ahí a orillas del camino, sino que buscan, a mí eso me conmueve, a mí eso me llama mucho la atención, más que la gente que te dice, sí, 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 yo lo voy a hacer, sí, 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 yo lo voy a hacer, ¿no es cierto? ¿Usted va a hacer esto? Sí, sí, yo lo voy a hacer, ¿Usted va a hacer tal cosa? Sí, sí, yo lo voy a hacer, ¿Usted va a venir? Sí, 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 ¿no? A veces, ¿Usted va a venir? Esas frases que a mí personalmente, a mí me... Vea, ¿Usted va a venir? Sí, tal vez, sí, ahí me están diciendo que no van a venir. Yo digo a veces a las personas, ¿Usted se va a casar? Sí, 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 y ahí lo mantienen a uno dándole contentillo de bobo, ¿Usted se va a confesar? ¿Cuándo se va a confesar? Sí, 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 contentillo de bobo, pero como uno no es bobo, entonces uno se da cuenta, uno dice, hay gente que sí, todo el tiempo vive con una buena voluntad, pero simplemente para lavarse las manos, hay muchas buenas voluntades, pero que no hacen absolutamente nada por su salvación, muchas buenas voluntades que se van a ir allá. Gente con buenas intenciones, pero que se van a ir al antirreino, lo contrario. Esto no es de buenas voluntades, esto es de arriesgarse, es preferible dar un salto de fe, que andar en la vida dando pasos en falso. Bueno, así que ánimo, para nosotros es imposible, pero para Dios, nada es imposible, ¡Viva Cristo Rey! ¡Aplausos! ¡Aplausos!